Por el remanso de la luna vienen andando los angevitos en nubes rosas de durazneros traen la cuna para niñitos ya viene el sol dorando el cielo el gallo canta anunciando el día y entre sus brazos de miel y rosa a cuna niño Santa María llega llega el Redentor ha nacido el niño Dios viva el niño de Navidad que altemos todo, todito nomás hocico tibio tiene el burrito con ojos suaves lo mira el buey y los corderos con su valido cantan al niño que nació rey en el pesebre el santo niño a todo lado quiere mirar porque en la tierra el ha nacido para enseñarnos a perdonar llega 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 el Redentor ha nacido el niño Dios viva el niño de Navidad cantemos todos, todito nomás cantemos todos, todito nomás cantemos todos, todito nomás cantemos todos, todito nomás